Luego de los incidentes registrados en Izabal, tras el intento de una caravana de migrantes por pasar a territorio nacional, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López, afirmó que se hace necesario que se pruebe la iniciativa de ley propuesta por el presidente Alejandro Llamatey contra el coyotaje. No obstante, López indicó que existe una propuesta para instar a Estados Unidos a que modifique el tratado de extradición que sostiene con Guatemala y que amplíe los delitos para que así Guatemala pueda extraditar a su país a los llamados coyotes y que sean procesados por la justicia estadounidense por los delitos de tráfico ilegal de personas que estos cometen. Urge la aprobación de la reforma para la ley del coyotaje, urge que se persiga y se incremente la pena en contra de estas personas que trafican con los sueños de las personas más vulnerables, niños y mujeres puestas al frente. Es importante hacer el llamado también regional a los demás países que se suman, de Centro América, que se suman a esta iniciativa del presidente Alejandro Llamatey, que la anuncia también en la gira de hace un mes en Washington. Es importante también que los Estados Unidos se sumen y modifiquen el acuerdo de extradición para poder extraditar a los coyotes a los Estados Unidos y que enfrenten una pena en los Estados Unidos. Mientras tanto, se espera que la iniciativa presentada por el presidente sea analizada en el Congreso y se determine si esta puede ser o no aprobada por el Pleno de Diputados.